¡Suscríbete al canal! Vamos a estar jugando especialmente Juego de Armas Entre Diego y yo Vamos a ver, no sé A ver quién gana más O quién se acerca más al primer lugar Y así, ¿o no Diego? Así es, quién es el que mola y quién es el que no mola Quién mola y quién no mola, así es Vamos a ver aquí mi personaje El que siempre ven en los livestreams Aquí ven a Diego López con su ARX 160 Steel Bite Típica Ya va a empezar esto Aún no sabemos cómo se va a llamar esta serie Estamos discutiendo el nombre aún Así que si tienes alguna sugerencia puedes dejarlo El canal de Diego López va a estar aquí abajo en la descripción Y el segundo capítulo vas a poder encontrarlo en su canal Que igual voy a estar poniendo En la descripción En su canal y o el link del video de la segunda parte Sí, así es Y deja tu manita arriba ya sabes Así es, vamos a jugar con el señor Como ya dije Es prácticamente lo que más vamos a estar jugando en esta serie Ya que es lo que más jugábamos en Black Ops 2 Diego y yo Así es Así que bueno, va tío Ok, vamos Súper con OK Ya has jugado ya Puedo ganar más antes, ¿no? Ah, sí Dos veces más Lento ¿Me estoy practicando para ganarte? Ah, bueno Típico, típico Y me quiere ganar Muy bien Ese señor Eh, la serie aún no tiene objetivo Es como que la Uy Ah, caro todo Aún no tiene De que un objetivo así ¿Mande? Sí, pues sí No, no tiene objetivo Pero pues Aún Muy pronto vienen las ideas Idea 50 hoy Idea 50, sí Ya sabes Si tienes alguna idea Para el objetivo de esta serie O algún nombre para la serie Puedes ponerlo abajo Y pues Estaremos agradecidos Sí De dar más Así de a 50 Sí ¿En qué arma vas? No No, salgo a la primera Joder, tío Es la más fácil de salir Típico, güey Que me matan Típico Que yo voy No sé en qué lugar, güey Ah, pero bueno Ay, güey Me matan Típica serie ¿Primer capítulo? Primer capítulo ya Ando con Tranquilo Tranquilo ¿Pero qué te maté? Ah, no, no te maté Aguas Ya me voy a poner hardcore Sácalo ¿Quieres probar? En la HBR3 En la número 4 ¿Practicamos señores? Practicamos Sí, practicando Para derrotar al Diego López En esta super serie Ah, sí Es banda Sí, este capítulo No sé cuándo se vaya a subir Esperemos que pues Yo dedico al culo Para el martes Se subirá Primero pues Vamos a grabar Unos dos capítulos Yo creo Para que Diego Tenga listo Lo que es su capítulo Y lo pueda ir A subir Ya depende El gusto de ustedes Ya seguimos poniendo Más capítulos Subo y mate a un tío Oh, sí También si les gusta Pues Coméntanos Si les gusta Y si no les gusta Pues comenten también No les vamos a hacer caso Pero pues también Comenten Así es Comenten Como los pros Hacen Le vamos a poner El El noob Más hardcore Pero no Es mucha copia Mucha copia Sí, que va a decir La banda Rico Pero pues sí De hecho Ah, no, no, no Ah, está rodeado ¿Qué arma vas, tío? Ay, tío Voy en la La MP11 Ok, ok Ahí vas Lo malo De este juego De armas Es que Ahora son 25 y no 20 Y aparte que Es mucho más lento Por los mapas ¿Por qué? Es muy tardado El juego de armas De aquí es muy tardado Antes en Black Ops 2 Podías acabar una partida En 3 minutos Así Bien O 2 y medio Y aquí Ocupas como 5 minutos Y así Y sí Pero eso Eso Es lo divertido Pues sí Pero de repente Como que se vuelve tedioso Y no mola Así es señores Si no conocían a Diego López Que no creo No creo No creo No creo Igual está Su canal Como ya dije En la descripción Bien pro Oh 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 Creo que no te he matado No Ni yo a ti Ni te he encontrado Tío No más veo Ahí tu nombre Que matas O te matan No Me cago Ah me mataste Oh En serio Si Yes en inglés Mateo Al Falcón Me cago en todo chaval Como están viendo En la feed señores Los que tenemos El clan tag De boss O jefe En español Somos Diego Y yo Para que nos reconozcan Así es Hice una masacre Ahí tío Uy papá Me maté 4 al hilo ¿Me mataste 4 al hilo? Si Aguas Ahí está Oh Diego No No Falcón 50 Está 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 ¿Qué arma vas? En la ¿Cómo se llama Stan? No sé ¿O qué número? En la chapientera Chafa Fue en el 11 11 Ok ¿Tú? En la 12 ¿Dónde estás? Está cerca Es que está armatada Está armatada Me la chapientera No No lo maté tío Ay tío Me mataste Deciré señores La serie va a constar Prácticamente De jugar Gone Game Vamos a ver En el futuro Tal vez le variemos Modo de juego Que no creo Porque Gone Game Es como el juego Más divertido Para los dos Sí Hola Diego Ay Ese tipo No se lo esperaba A ver Por aquí está El otro Chaval No De carne Todo El objetivo Claro También es ganar Uno de los dos Tiene que ganar Si no No se va a poner Nada bueno Esta cosa No Por la espalda No se Pongan en los comentarios Algunos retos Si También pueden poner Un reto Si quieren que hagamos Los dos O no se Individual Aceptamos ideas Si Aceptamos ideas Porque Porque si Obvio que no hay nadie Ya lo vi No Obvio No No Eres tú No 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 Creo que estamos a punto De ganar Señores Diego López Ya perdió La habilidad No No Rayo Está a punto De ganar Con 50 Según No No Estoy a Tan solo 3 De ganar Por la espalda Que buen respawn Ahí se ve El buen respawn Que tiene No Por Ah Me cago en todo ¿En qué número vas? En la 22 Ah Güey No Me cago en todo Cerca 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 Chiquitis Chiquitis Roma Chaguas Con el chiquitis Oh Si Si Muerte Si Vaya está Señores Vamos a hacer una Killcam Épica A ver A ver Esa Esa La decisiva Oh 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 Vas Señores Va ¿En cuál arma más tío? Esa Esa Media rara Güey No Me la ganaron Estaba yo Estaba yo Saltando como Chapulín Ah de impacto directo Oh señores Duró 9 minutos Si es tardado Pero bueno Hasta aquí este primer episodio El episodio 2 se va a subir no se cuando Yo creo que un día después que vean esto en el canal de Diego López Va a estar aquí abajo en la descripción Pues bueno no se Para despedirnos Quieres decir algo y así Ya sabes a tu like Muy pronto Nuevas cosas Así es Vamos a probar y pues bye Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god